Muy buenas a todos amigos de los percepes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod estamos en casa vale estamos haciéndonos unos machetes para mejorar como vimos en el capítulo anterior el machete en 300 y pico no vale para nada también hay que decir que no tengo la lo de armas de hoja completamente a tope ni tengo el decapitador ni tengo ninguna skill de esas vale lo cual influye un montón ya lo sabemos pero bueno no obstante debería hacer más daño necesitamos tres golpes a un zombie bastante débil vale por decirlo así y como veis pues tengo el inventario un poquito cargado de cositas y la moto está llena ya de cosas para vender vale estoy esperando a ver si me sale otro para coger la experiencia más que nada pero es que tarda un huevo tío tarda una barbaridad y estaba esperando a ver si me salía otro para poder combinarlo ahí está y pillar la experiencia antes de ponerme a coger que me ha faltado llevarme un poquito de comida voy a llevar un poquito de comida pero muy poquito muy poquito porque luego ya los vale me llevo el dinero luego ya en los como se dice en los bueno no me saldrá en los comerciantes podré comprarles bastante comida así que en principio aquí teníamos una survivor note que la vamos a leer ya que estamos y agüita que esto fue que lo dejamos aquí pero porque la coges colgado he dicho que no la iba ostias que me llevo el petate conmigo vale y allí creo que no nos quedaba nada más bueno vamos a vamos a ver vamos a ir a los comerciantes que nos quedaban por visitar pero antes vamos a echarle un vistazo de nuevo al último comerciante me quedan las lockpicks vamos a echarle un vistazo al último comerciante antes de irnos a ningún otro lado a ver si tenemos suerte y tiene todavía cositas interesantes porque se tenía bastantes cositas interesantes ahí tengo las lockpicks así que vamos para abajo me tengo que hacer un hueco o algo con aisle veil para tirarme para abajo ahí to yolo y así me despreocupo un poquito de todo bueno pues nada vamos a coger la moto pillamos por aquí no llevo la gasolina o si llevo la gasolina si si creo que si llevo la gasolina oye la moto esta es una maravilla así eh la verdad es que anda anda que se las pela y no tiene ningún tipo de problema tenemos que tener cuidado bueno ya que tenemos gasolina lo que vamos a hacer es repostar de esta la mierda y no nos llevamos mucho más gasolina eh bueno llevamos ahí de todo como ya visteis ahora mismo en el maletero eh quieto así que nada chicos vamos para allá no ve ya el motor ardiendo ya o sea es que mirad mira como esta el motor ya es que esto esto madre mía eh vamos para aquí vamos para aquí y luego echaremos un vistazo aquí y aquí vale antes de tirar al al si es que el siguiente esta lejisimos o sea el siguiente esta a tomar por cleta la biciculo o sea esta a tomar por saco macho así que nada nos tendremos que pegar una una buena pateada y y nada chicos vámonos de compras no vámonos de compras supongo que le pondré ese título al al vídeo vámonos de compras si estaría guay bueno pues creo que es por aquí así que nada chicos nos vemos un ratillo que voy a tirar para el vendedor por cierto en la que tiro para allá aprovecho y y os doy las gracias a todos los que habéis votado por mi en el concurso de 7 days to die vale eh la verdad es que me he quedado un poquito un poquito flipado no eh han sido muchos hostias que tengo hay humo por ahí han sido muchos votos ahora mismo íbamos en ciento y muchos vale nos está sacando todavía 200 puntos el el primero o sea 200 votos el primero así que ya cuento que la cosa se va a quedar ahí vale pero oigo adiós el pollo eh pero bueno o sea me vale vale me vale me refiero a que para mí es suficiente me habéis apoyado un montón me acaban de llamar por teléfono sorry me habéis apoyado un montón tengo que dar las gracias también a back fernández vale porque nos ha mencionado tanto a menos 13 como a como a mí uy 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 como a menos 13 como a mí en su vídeo vale lo cual nos ha ayudado bastante aunque parezca una tontería nos ha ayudado muchísimo vale y nada chicos eso daros las gracias las votaciones siguen ahí para quien le apetezca aquí están los perros que maté el otro día así que nada voy para adentro que me viene el perrete mira mira que se vuelven hasta el ojo los perros ayata hombre venga somos los chicos somos los chicos que te doy a romper la boca cabroncete venga no nos vamos a liar mucho más con los perretes eh que coño vale ya está acabo de pelar aquí a un perro todo gratis pues eso chicos que las votaciones están así ah y por cierto hay gente que me ha dicho no es que yo no te voy a votar eh me lo ha dicho por twitter vale no por los comentarios yo no te puedo votar porque he votado a a back no tiene nada que ver una cosa con la otra vale estamos en dos grupos completamente diferentes podéis votarme a mí votar a back y votar a menos 13 tenemos la suerte que los españoles hemos caído en grupos diferentes así que no no tenéis por eso ningún tipo de problema y otros me habéis preguntado que que ganamos o sea que me darían con eso vale eh lo que me dan voy a darle un paus un segundo es acceso acceso me habéis entendido no vale me dan acceso anticipado al alfa 16 vale lo podríamos jugar un par de semanas antes de que de que saliese podríais verlo en el canal podríais verlo conmigo podéis verlo con con back o con menos 13 vale eh no sé cómo va a quedar la cosa si van a darle acceso anticipado a los tres a los tres finalistas si van a dárselo solamente al finalista vale luego eh patrocinio oficial de fan pimps por tanto le regalarían case de 7 days to die para para sortear y dar a tu tiplen y y bueno el resto de cosillas pues no sé muy bien lo que lo que darán o o dejen de hacer te dan patrocinio básicamente pero lo más importante y por lo que estamos peleando tanto back como yo es básicamente porque nos den el acceso anticipado al alfa 16 vale yo simplemente ya no es solamente por mí sino también por vosotros y por mí las cosas como son yo tampoco nos voy a contar mentiras yo quiero el alfa 16 igual que vosotros lo queréis entonces pues chicos las cosas están así vale vamos a ver vamos a ver que tenemos aquí nos dejamos ya de votaciones y vamos a ver que tenemos por aquí el otro día este tío tenía cosas cosas interesantes hoy no las va a tener para para tocar los cojones a cuánto están las mechanical parts a 82 no están caras bueno vamos a venderle de momento alguna cosita que tenemos por aquí eso ya no me deja vender más vale esto se lo vendemos esto también esto también y esto también las lockpicks no vale bien tenemos más cositas en el coche para venderle en el coche la moto para venderle vale así que luego le echaremos un vistazo vamos a ver que más tiene por aquí botas guantes tablilla cero cinta ajá está carísima pero para dónde vas tú con este precio en las cintas cabroncete oye no tendrá este revista guarrillas por aquí no no me malinterpretéis yo necesito revistas guarras me las pide una una misión a ver a ver a ver skill book barter o sea realmente nos podríamos poner comprarle el libro este para que nos pusiese las cosas más baratas se ve que no que no tiene revista guarras tiene lo que lo que yo le he dado y tampoco tiene el biker vale que venimos buscando vamos a echar un vistazo aquí al secret stash a ver que hay un revólver bastante pocho pocho medianamente decente pero vamos que ahora mismo no lo quiero otra hoja de motosierra mmm mmm ahí me ha matado otra hoja de motosierra hombre a ver realmente si veo que me quedo sin pasta me voy al desierto y en cero coma estoy petado otra vez de dinero en cero coma me sobra la pasta ya a ver vamos a ver vamos a cambiar esto por esto como veis me he traído hasta los cascos estos y hasta las bolsas de arena o sea lo de las bolsas de arena no es ni medio normal da un montón de pasta por él da cuatrocientos y pico por todas las bolsas que tengo encima realmente yo creo que sale hasta rentable incluso las sillas mirad lo que os digo así venga suéltame coño suéltame cago en la leche venga vamos para allá vamos a venderle y a este hombre ya no le compramos nada más nos vamos a a la siguiente si si lo que tu digas parece una tontería pero ahí nos hemos sacado mil y pico vale así con las con las tontunas con las tontunas nos hemos sacado mil y pico y estos estas cosas están carísimas mil trescientos y pico y tengo en casa vale estos son los pochos luego tengo en casa los los buenos yo vendo uno por uno no sé si creo que es para que me suba lo de barteri para que me suba la skill creo creo que hago esto para que me suba la skill una silla no me la dejas vender en serio pues la tiro a ver vendemos esto vendemos esto vendemos esto vendemos esto vendemos esto y vendemos esto y ya sé que no le he quitado las balas vendemos esto vendemos esto y vendemos esto vale pues ya tenemos otra vez bastante pasta que si que si lo que tu digas y vamos a echar un vistazo aquí y luego ahí antes de movernos al al barter nuevo vamos a cerrar esto aquí oye esto es un lugar de de farmeo de como se dice de barriles en llamas respawnean no se ve que respawnean cada madre mía la vuelta que estoy dando pa se ve que respawnean de cada rato no la la cada vez que que nos echa para afuera el el vendedor respawnean las los barriles en llamas o tiene toda la pinta vamos vamos pa acá aquí nos vamos a encontrar unos cuantos colegas que nos van a dar la la bienvenida entre ellos ahí el señor leñador a ver que vamos a ir yo creo que vamos a ir directamente a por el señor leñador antes de que el venga a por nosotros vamos a ir nosotros a por el venga te has quedado tonto o que vale y ahora vamos a darle con esto no me cago en la puta que he parido tío es que es malísimo el el este es malísimo el estoy sangrando ahora me vendo no ve cuando voy a tener que tirar un botiquín al final no jodas madre mía tú espérate porque es que además donde estoy me pilla una mina y y estamos muertos eh a ver espera venga me voy a dejar de tonterías válgame dios y lo fallo vilmente pero tío esto que es no será el el leñador más fuerte de la historia de los leñadores de seven days to die alfa 15.2 b8 no bueno por lo menos venía cargadete joder la madre que lo parió mira 20 monedillas vale y ahora la vida mira el agua ese es maravillosa maravillosa nos vamos a poner la venda así de primeras no me acordé de beber el vino y no veas la paliza que me ha metido el cabrón o sea me ha metido la paliza padre tú madre mía que linternaca venga vamos a desmontar el coche y vendemos las piezas y así cogemos un poquito de gasolina mechanical parts y demás venga vamos por allá luego echamos un vistazo ahí dentro nos metemos al abrigo que hace frío nos metemos al abrigo que hace frío vamos a ver linternas por aquí y ahora vamos a meter ahí estas balas esto que no creo que me den más donde está el filtro ahí el filtro el exhaust y ya está ya está vamos a meternos en casita que hace frío venga vamos para adentro muy bien bueno vamos a ver vamos a empezar a despedazar esto lo recogemos esto lo despedazamos y de momento vamos así la tela la voy a tirar es que tengo tela de sobra en casa tengo muchísima tela en casa y vamos a mirar a ver que tienen por aquí si hay supongo que ahí dentro habrá una caja fuerte vale una mochilita por aquí esto que vamos a vender venga vale a ver si tenemos por aquí alguna curación nada eso lo dejo eh el jabón el jabón que por cierto me preguntasteis en el último vídeo esto es importantísimo para mí la cinta aislante es importantísima para mí me preguntasteis en el último vídeo que con el jabón no ve cae bien el colega bueno pues tenemos que matarlo y es duro es muy duro en serio no te he dado en serio no te he dado venga hombre que te he dado otra vez no ve no ve que susto me ha dado menos mal que se ha quedado ahí pillado y lo que corre lo que corre no es ni medio normal híjico espérate no ve la virgen tú que asusta corre 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 a ver bájate aquí tío que que se la pela que le pegues en la chola tú la moto la moto la moto he perdido la moto la moto la moto la moto no he perdido la moto corre el vino el vino el vino el vino era importante el vino ¿verdad? te he dado otra vez en la cabeza me cago en tu cabra pero muérete no veis se une el cabrón esta la fiesta maravilloso estupendo divino eh que se ha quedado allí tolay es que no me la pega por la espalda el cabrón este no sé con qué coño se ha quedado allí pillado vamos a aprovechar para beber el vino ¿dónde está el vino? el vino 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 tío qué coño tío joder pero qué cojones tío ay dios mío no vi no 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 te rompas ahora eh moto me cago en tu vida ¡ah! me cago en y un airdrop ahora claro que sí hombre ¿por qué no? tío pero cómo es tan duro el cabrón este no pero quieres recargar el puto arma ah así 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 pégale 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 tío coño menos mal hombre joder la virgen venga esto vamos a darle aquí ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡quita! me cago en todo que esto me acaba de dar tú vale así con esto la virgen aquí es igual tener el vino que no ¿eh? te pega una hostia ¿quieres morirte? ¿cabrón? ¿quieres morirte? ¡cabrón! ¿cete? ¿qué me estás dando la mañana? ¡hijo puta! pero como son tan duro pero será posible madre mía tío qué sufrimiento aquí un momento ¿dónde están los cadáveres? otra linterna ¿pero qué coño es esto? ¿dónde están los cadáveres? tío aquí hay uno pero el otro tiene que estar mucho más para abajo aparte que este es el que maté antes el otro tiene que estar muchísimo más para aquí me cago en todo no me digas que voy a perder también los cadáveres tío es que estarán tapados por nieve a ver yo estaba allí estaba disparándole allí estaba disparando para aquí el tío tiene que estar por aquí se cayó por aquí ¿no? ¿eh? piedra pequeña ¿pero qué cojones tío? piedra pequeña ¿dónde está? bueno pues me he quedado sin los cadáveres tú me he quedado sin los cadáveres como yo no puedo estar en la nieve sin que nieve pues me he quedado sin los cadáveres ala a tomar por saco cago en la puta que parió ay dios mío pues nada es lo que hay chicos me he quedado sin sin eso y tú no has llegado a beber el vino no has llegado a beber el vino claro porque no podía beberlo y ahora me lo veo pero ¿por qué me lo bebo ahora? yo soy tonto sí definitivamente soy tonto bueno pues nada chicos es lo que hay es lo que hay hay que ser retrasado pero retrasado 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 ay dios mío cantonera de rifle de caza y pasta viene muy bien la pasta y a ver tú un red bull un red bull el cuero fuera venga y ahora vamos a la uy si eso ya lo he mirado una cocina ahí nos van a dar liquidillos y cositas vamos a la a la moto un segundo que la tenemos a tomar por saco pues que rabia tú con lo que me ha costado matar al cabroncete ese que se me haya escapado tú rompete más me cago en la puta que es que además como le dejes se cae el motor a trozos como como le dejes que que se rompa se cae el motor a trozos que arda vamos si le dejas arder se cae el motor a trozos me voy a alejar del de la textura esa que me fío menos de ella vale vamos a ver la cantonera el red bull el dinerillo las puntas de flecha la madera a tomar por saco los resortes bueno me lo llevo también eso del plomo esto sí y esto sí ven así vamos eh espera que nos queda la la linternita eso es ven vamos para aquí para arriba joder tiene muchos pisos esto no a ver por donde iba yo eh por aquí venga vamos para allá joder nada crema de aloe y una venda pero me hace falta muchísimo más crema de aloe para poder hacérmela estoy haciendo esto para subir el scavenging ya he visto harina ahí pero no la voy a coger no me voy a no voy a gastar un slot de mi inventario en harina lo tengo muy claro ni el agua tampoco no la voy a coger tenemos agua tendríamos que tener agua no traje agua ah pues mira sí voy a coger el agua da los dinner plates tampoco eso todo lo podemos craftear así que no me preocupa aquí ya miré y no había nada ¿no? venga venga rapidez absoluta en el saqueo eso nos da uy vino uy más vino y esto y esto nos lo comemos que esto nos da salud nos va recuperando la salud puntito a puntito y eso nos viene muy bien ahora mismo porque nos han metido unas hostias decente ahí está nos vamos a poner el abrigo que estamos en la nieve y luego ya lo vendemos ¿qué tal os parece el plan? madre mía que palizón de gente esa me ha puesto fino filipino a ver vamos a poner aquí esto un segundo dejamos el machete un segundete leemos esto por favor mata arañas ah vale arañas mata arañas se refiere a spiders estaba yo ahora flipando ya con tantos mods digo yo arañas pero arañas no eran el starvation vale bien la escalera ¿dónde está la escalera? por aquí vamos para arriba y este huequecillo que hay debajo de la escalera ¿qué? ¿no hay nada aquí? lo vamos a romper vamos a mirar a ver qué hay dentro yo es que soy una persona muy curiosa hombre pero de romper ah vale no es en el otro lado vamos a ver paquete de semillas y cantonia de escopeta bien pues esto fuera esto que lo vendemos y la tela fuera y nos llevamos las semillas ¿por qué no nos llevamos las semillas? porque eso nos vale por cualquier semilla recordemos cualquier semilla eso lo transformamos en un paquete de cualquier semilla esta nos la podíamos comer en verdad así nos baja un poquito la sed y nos queda un huequecillo ahí todo guapo vale la chaqueta la dejo y aquí en la terraza tenemos un bolso con jeringuillas que se van a quedar ahí o nos las llevamos no sé si pagan algo por las jeringuillas pagan algo por las mira 141 ya está yo por todo lo que paguen he visto el nido pero no lo voy a coger ese es da al mismo sitio vale pues saqueo completado vamos a la moto dejamos creo que solo puedo dejar una ¿por dónde está la salida? por aquí creo que solo puedo dejar una pieza creo que solo tengo un slot en la moto no tengo dos así que dejamos esto y dejamos los guantes porque los guantes tengo los de bandido sí despedazamos esto esto de momento nos lo llevamos pero está en proyecto de tirarse eso lo tiramos el plomo es bastante fácil de conseguir así que no vamos a arriesgar un sitio por él incluso las electronic y las electric vale el cotton plant también el resto de momento me lo voy a llevar todo sí el resto más o menos me vale bien ok pues ahora vamos aquí vamos aquí ¿dónde está? está para abajo ¿no? coño es verdad que tenemos el airdrop también pues tenemos que ir a un vendedor antes de ir al airdrop porque si no 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 nos va a coger todo lo que va a traer además los airdrops en este están bastante chetados van bastante guay la verdad vale lo siento chicos justo me estaba mandando un mensaje el perito del seguro para venir mirar lo del pc voy sin vino voy sin vino lo cual puede ser un error muy grande que cojones uepa vamos a meternos por aquí joder vale ahora si llevo vino veniros ahora hijos de puta venga muere joder pero como he perdido agilidad con la maza esta o es que la maza esta está hecha una mierda ya hay gente dentro también mira la espalda madre mía joder joder devora hombres desafío devora hombres mata un par de ahora lo miraré todos los desafíos que tenga por ahí un hatmatch odio los hatmatch odio los putos hatmatch muere catmatch cabrón que te mueras que te mueras he dicho pero te quieren morir cuando muero esta era una de las que tenía que leer pues no se quien ha dicho por ahí que eran revistas guarras y ya viste no eran revistas guarras y creo que eran esas las que tenía que beber que leer perdón a ver no no eran esas me callo no he dicho nada no he dicho nada vale pues venga vamos a por la caja fuerte ¿a donde voy yo? si la puerta estaba por el otro lado vamos a por la caja fuerte que está aquí nada más entrar a la izquierda eso es ahí estamos ahí estamos y vamos a ver que nos trae la caja fuerte oye una maravilla lo del pico cuatro picazos ¿qué hago? soy gilipollas ¿qué hago tío? me vengo con las blockpicks para abrir esa caja o sea que es que vengo aquí exclusivamente a abrir esa caja y le pego con el pico eso lo recogemos a la vuelta madre mía estoy agilipollado estoy agilipollado bueno nada vamos a coger la moto ahora ya pasó ahora ya no es tío de verdad lo de la moto dejaros ya de meter buitres y de mierdas en el alfa meted puto arreglo al bug de la moto coño que asco de verdad me la estoy jugando vamos me la estoy jugando lo que no tiene nombre me estoy metiendo por aquí a lo loco con cincuenta mil millones de minas que hay tío es que joder el bioma este chaval adiós voy oliendo encima no me traje los herbal bandajes esos y eso es de de las hostias que me han dado no es de bueno sería el colmo sería el colmo que en esta serie me me cayera al mar con con la moto o sea ya sería el colmo de los colmos tío yo tengo que ir para allá ir para allá por aquí puede ser que haya un camino o no hay una ciudad vamos por aquí ya si echamos un vistazo también a ver lo que tiene la la ciudad voy con el puto zombie bite y ahora mismo no me lo puedo quitar nosotros tenemos que ir para allá o sea voy a entrar a la ciudad por aquí como michael knight volando uy que coño perros joder que ciudad más fea la mitad de la ciudad en este puto bioma y esto encima pegándome lagazos a dolor vale está para allá hay una gasolinera que podríamos bueno hay varias gasolineras de hecho podríamos parar un segundito coger la gasolina que tampoco vamos sobrados 43 en serio 32 en serio madre mía el barril pude cogerlo a ver que coño aquí ya he parado calla 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 esta es la ciudad que he mirado desde el otro lado ay dios mío de mi vida vale supongo que esta carretera dará a donde queremos ir es que está a tomar por culo que va que va que va a dar tengo que tirar campo a través y listo lo malo es que teníamos agua por allí y nos podemos pegar la leche con el agua ay dios bueno pues nada voy a intentar tirar para allí lo máximo posible y luego ya pues os aviso cuando esté cerca esto es increíble el bite ese me está quitando me está quitando salud wellness perdón me está quitando wellness tócate los pies por no decir que te toques los vale vamos a ver lo que tenemos por aquí bueno lo primero lo primero nos tenemos que subir un poquito la vida vamos a comer que esto nos va a dar un poquito de su vida ahí y tenemos eso que eso es el zombie bite ¿no? ¿o qué? ¿o qué es? sí infested bite cago en la leche bueno otra ciudad por ahí que no nos coincide de camino pero bueno saber que la hay y listo voy con el pico en la mano si me tengo que bajar a dar un porrazo rápido bueno el pico es bastante bueno para eso también y nada vamos a continuar carretera mientras que nos dejen estos payasetes y tengamos vamos a ir continuando carretera y ahora ya me voy asando porque llevo el chaquetón puesto y me voy asando perdido bueno esto sí que ya no me lo esperaba o sea tener que ponerme a dar vueltas porque está el mapa lleno de agua esto sí que ya era lo que menos me esperaba yo en esta partida está esto petado de agua por todos lados chicos y yo sin agua en mi zona y esto está pero 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 petado por cierto me he pasado el punto o que está para allá a ver por aquí tiene que estar ¿no? sí por aquí me ha marcado así que por aquí cerca tiene que estar a ver si lo doy si lo doy encontrado a ver por aquí no muy lejos tiene que estar en verdad el punto lo he marcado en el agua pero bueno es que no lo he marcado exacto 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 donde me dijo bolde va con unos bueno con un poco de diferencia pero vamos el vendedor por aquí tenía que estar quita piedra echar un vistazo aquí arriba a ver si veo algo a ver por aquí no veo nada y por aquí tampoco veo un sitio donde donde pueda estar tranquilamente a ver estoy asado madre mía que vistas que vistas os traigo que vistas os traigo esto es increíble esto es increíble a ver está marcado por ahí estamos a 2000 espera 2119 no tendría que ser 2147 2147 ahí y 2302 2302 es hacia aquí 2302 y 2147 pues tendría que estar bueno carajo ahí hombre ahí tendría que estar justo para atrás de donde de donde venimos dios como lo odio de verdad como lo odio es que esto es un cachondeo ya hombre esto es un cachondeo ya a ver supuestamente me dice que está pero que cojones tío pero estamos de coña o que tío y sigue pues nada a ver me lo marca por aquí adiós uff que poco ha faltado a ver marcarme lo marcas por aquí cabroncete y yo aquí no veo ningún trader me ha troleado me ha troleado el bolde me ha troleado el bolde señores vaya troleo vaya troleo más épico me ha troleado bolde me has troleado di la verdad me has troleado bueno pues nada chicos voy a dirigirme al al siguiente que tengo marcado que coño hay un un crawler voy a dirigirme al siguiente que tengo marcado no voy a gastar ni balas ahí con el bolde 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 más troleado más troleado pero bien troleado mostrar el mapa a ver punto regreso rápido vamos a matar al colgado este bueno venga si te estoy dando en la cabeza hombre vamos a tirar esto lo despedazamos y esto lo tiramos bueno pues ya ahora no me da tiempo ni siquiera a llegar al siguiente así que bueno estamos en medio de la nada no sé tiraré por ahí por la noche a ver que a ver que me encuentro tengo un calorazo del copón porque tengo encima la chaqueta a ver vamos a quitarnos la chaqueta y vamos a tomarnos el té que teníamos aquí de vara de oro joder como estamos de vida 17 nos faltan pues vamos a usar unos analgésicos y nos tomamos el té de vara de oro venga bueno pues nada chicos vamos a ir dejando el vídeo por aquí eeeh y vamos a ir dirigiéndonos a la nueva zona a ver que nos encontramos por allí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado me lo dejáis ahí marcado con un buen like lo que queráis decirme me lo ponéis por la pestaña de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like